Omega el Fuerte, yeah, yeah, otro más del Real, Sammy el B, yeah, Gato Peter. Hay un tro de gente que quiere llegarle copiando mi estilo, no pueden frenarme, todos juntos no pueden conmigo. Hay un tro de gente que quiere llegarle copiando mi estilo, no pueden frenarme porque yo nací con lo mío. Hay un tro de gente que quiere llegarle copiando mi estilo, no pueden frenarme, todos juntos no pueden conmigo. Hay un tro de gente que quiere llegarle copiando mi estilo, no pueden frenarme porque yo nací con lo mío. Tengo la mal, tengo el afín, es mejor que no desafíen, no hay que me tire que a mí se me olvide y que no lo monte en patines. Tengo la vaina que hace prender, yo te juro como el mentiolet, tú estás claro que yo lo sé hacer, si te tiras te vamos a prender. Te vamos a prender, te vamos a prender. Otra vaina del más querido, llégale el filtro. Dice impresionante Empulso Pero bien Tengo la mermote con la piel Mejor que no desafine No hay que me tire que a mí se me olvide Y que no lo monte en patines Tengo la vaina que hace prender Yo te curo como el mendiole Justo claro que yo lo sé hacer Si te tiras te vamos a prender Te vamos a prender Te vamos a prender Te vamos a prender Te vamos a romper Otro latigazo Del que no trae rabisa La fuerza del plátano ¡Escurta! Te vamos a prender ¡Prende papo! ¡Lo vamos a arrollar! ¡Prende papo! ¡Prende papo! ¡Escurta! ¡Escurta! Se les ve la demagogia Por encima de la ropa Ellos creen que yo me tiran Y di que siempre andan moca Enseñan en los videos Carros nuevos no son suyos Enseñan y es mareo Esa vaina es bulto Lo tuyo solo es bulto Hay un tro de gente Que quiere llegarle copiando mi estilo No pueden frenarme Estoy todos juntos No pueden conmigo Hay un tro de gente Que quiere llegarle copiando mi estilo No pueden frenarme Ni porque yo nací con los míos El bandón No hagan atmósfera No le haga fronca ¡El pulque! ¡Perdubón! Se siente el mando Vamos a romperlo ya Vamos allá ¡El pulque! Otro más del real ¡Gracias!